Desde los primos de Jalisco, suelta y levanta a Jalisco Que se oiga que es viespa y no velorio Allende, Jalisco, de Jalisco, desde los primos de Jalisco Buscándole a Jalisco, es el plan Mira nomás, que bonito se luce que hoy Esto es lo que se vive en las tierras de Rancho de los Palominos En las tierras de Beichens, Virgen, Jalisco ¿Dónde va? Eso, mucho cuidado, el toro de Osvaldo Un toro que va buscando la creencia Cabarín Se acudere para que venga Vámonos, ahí va buscándole, cuidado Es el hombre, el capote fino, Cabarín Hernández Es el de Jalisco, el toro busca la creencia Vamos a ver si lo vuelve a sacar Ahí te va, Cabarín, ahí te va Y la música toca y toca Allá al sol de la barquita Y todo el paso El de Jalisco, la jugada Aún se viene, mucho cuidadito muchachos Arriba el de Jalisco Y atento para acá el compa Chavo Díaz Hacerle el tique a su compañero Ahí estamos en la jugada Ahí ya lo va, ahí ya va Faltándole el respeto El todo como que quiere y no quiere No salió en su tarde Pero así es esto del jaipeo Ojalá comprendan y vamos a ver Ahí va, otra pasadita Tabarín, si no te venga el lazo Vamos a ver, tiene el sitio en su público El público vio verlo de tierras lejanas Y acá estamos en la tierra de California de hoy Por acá con los amigos de Neuquia, Guanajuato Con el compa Ché El somero, así se vive la jugada Vamos a ver, usted dice Tabarín Y le damos otra pasadita O que venga el cabezal Quiero sacar de la orilla A ver, a mi chavisita Porque se nos va un poquito Se nos va un poquito la señal con el micrófono Pero aquí estamos el día de hoy Saludo a mi compa Jorge Bustos Un rancho de soledad Sí, señores Venga el lazo, venga el lazo Tabarín El toro no ha presentado dificultad alguna Para el hombre de caballo Y ahí viene, a buscar el cabezal Ahí le va Tabarín, ahí le va Tabarín Cuidado que los cierra Háblen el cueco, háblen el cueco Esta es la fiesta brava de Jalipeo En tierras lejanas En tierras americanas Así se vive la jugada Con auténtico estilo de ranchero Y los hombres de los toros de las games Eso se ve bonito, sí, señores Ahí va Tabarín Queriendo se acomodar Para que venga un buen cabezal Y acá estamos En tierras lejanas El saludo de Don Machín López Eso vieron La música alegre, bien jalipeyera El público disfrutando De la buena fiesta de Jalipeo Ahí estamos en la jugada El hombre de Jalisco Queriéndose acomodar Jodeando la soga Haciendo viajar el aso Cuidado que oberín Cuidado que oberín ¡Ajale! Esto se aplaude al público Limpiecito de cabezal Ahí está la gente Que sabe reconocer El trabajo del Charro A ir regalándole El aplauso Vamos a ver Hacerle el kit De su compañero Le envío batallas Es el Chaco Díaz de Benito De Guanajuato Acá seguimos En la aventura de Jalipeo Con auténtico estilo ranchero Dice el oro Puro Chicago New Orleans Donde próximamente Regresa la emoción De Jalipeo Ahí va a cabrestar El Chaco Díaz de Náutra De Guanajuato Vamos a ver Que le logra acomodar El ejemplar Alta María Hernández Y se luzca Con un fial Del que él sabe hacer Vamos a ver Ahí se acomoda Está cayendo El alto rey La verdad Que una temperatura fuerte Pero aquí cumpliendo El compromiso Los hombres de caballo Ahí se va acomodando Chaco Díaz Vamos a ver Eso mero Ahí se va dando A la afición Del Jalipeo ranchero Está checando Las jugadas Allá dispensando De como el foro Guanajuato El saludo grande Y ahí va la jugada Compa Gavir Negrete Allá de Mertito San Lorenzo Buenajato Allá del acuerno Chueto Ahí va a caballero El toro No se quiere enfrentar Vamos a ver Ahí floreando La soga Al mero estilo Jalisco Se va acomodando Y vamos a ver Si voló una cena Aguas 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 No se quiere Para Muchachos Ahí están Trabajando Estos hombres Allá Ahí va a caballero Nuevamente Buscando el helado Oponente A toro Y así Todo Bueno Sabe hacer Como que Anduvieran Amormentando Morales Llevarados Comidos O allá Por aquellas Tierras Ahí están Los hombres De a caballo Coliciéndose Ahí va a caballero Se acomoda Listo A soltar el fial Del todo No logra dar helado Pero vamos a ver Hay charros Que saben hacer su trabajo Eso mero muchachos Cuidado con la rama Cuidado con la rama Cuidado con la rama Vamos a tener que mandar Al primiador Porque nos está fallando La rama Eso mero muchachos Ahí va Se acomoda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si lo logra Cene Lo avienta De continuamiento Y no hay nada Vamos a hacer Ahí es Santiago Ahí estamos en la jugada Desde tierras de California Bakersfield California Para ser exactos En Rancho Los Palominos Ahí están los amigos Trabajando Míralo más Ahí floreando la soga Se queda A ver si logra Entrar el pial Y ahí va Se acomoda El todo un poco inquieto Lo tira abajo Y no hay nada Cuidado 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 Mucho cuidado Mucho cuidado Que todo despega Que todo despega Mucho cuidado Y te llevo Gracias Ante mano A este público De cinco estrellas Que siendo cita De tierras lejanas Hombres que viajaron A tres horas Cuatro horas De camino Muchas gracias Por acompañarnos Y aquí estamos Por primera ocasión En tierras lejanas Ojalá que no sea La primera Ni la última Que nos haga la invitación Y vamos a ver Ahí lo tiene Tabarín Nuevamente Es el de Jalisco El de los primos Vamos A ver si lo da Ahí está Ahí está Si lo da Ahí al pasito Vamos a ver Tabarín Se quiere lucir Jala derechado Vámonos A ver Cuidate El pasito Vamos a ver Vámonos Tabarín quiere decir Que con un buen fierro Vamos a ver Si lo lo va a hacer Aún hay tiempo Si es que Vamos a echarle ganas Vamos a echarle un chiblidito A todo público Vámonos Que se haga chiblido Hay que levantar el ánimo A estos hombres Y a caballo Y a caballo Que esta es la fiesta De Jalisco Y ahí va el charro Y a caballo Sudando la gota gorda Tratando de hacer su trabajo Pero vamos a ver Si no lo va a hacer Ahí está Guanapuato Y Jalisco Trabajando en el centro Y ahí va el huevo Ahí va a caballo Nuevamente Vamos a ver Si se logra acomodar Es un tercer reto De la buena balcana Si acogida la soga Lo va a hacer Lo tira abajo Lo pinta bonito Y vamos Así es esto Del jaripeo Esperemos comprenda Público Que sabe reconocer Así es esto Del jaripeo Y acá afuera Es muy bonito Chislar y hablar A veces Pero bueno Así es esto Del jaripeo Auténtico Estilo ranchero Que siga la música Que siga la música Banda Estamos en la jugada Que no se quede Escuente la jugada Ahí está Tabarini Lo va a hacer Vamos a ver Aflojale un poquito Vamos a ver Si en esa calle Ahí está Vamos No hay nada Vamos a ver La que sigue La que sigue Es la buena Ahí estamos En la jugada El público Quiere ver Quiere ver Un puente Estos hombres Y a caballo Que llegaron De tierras lejanas El día de ayer Que tuvimos Que ganó El Junto Y el curacán En las tierras De California Vamos a ver Ahí va nuevamente Tabarini La puntada El tía Lo tira abajo Bien pintado Y vamos a ver Si en esa calle Vamos Cierrate Tabarini Chorriale 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 Que huele Cuerno quemado ¿Dónde está El aplauso Público Eso Le va a montar Mi combo Tabarini Órale Vámonos Échenle la mano Tabi Échenle la mano Por allá Sus compañeros El jefe Tabarini Le va a hacer los honores Ya quise Para que le haga Le calce la escuela Y se venga la monta Aparece Logro Zafar Ni modo Se logró Zafar Y vámonos Que entre la cuadrilla Tabarini Vámonos Que venga la cuadrilla Se logró Zafar Ni modo Así es esto Y que venga el lazo Sigue Tuca y tuca Ahí arriba Échenle este bal Vámonos Otro de los buenos charros Ahí va Tabarini nuevamente Bien Cobijado El teal Bien verificado Bárense Chaco A su derecha A su derecha Vámonos Ahí lo tiene Cierrate viejo Cierrate Que no se vaya Eso mero Ahí cumpliendo El compromiso Con este público Jaripellero 100% Hasta que caiga Hasta que caiga No le aflojes No le aflojes Eso mero viejo Ahí estamos Entrando al ruedo Todo puede pasar El público entiende Y así es que Vámonos Alcanzamos la escuela Vamos a ver Quien le agarra el foco Por allá Tabarini Vamos a ver Mi compas Échenle la mano Ahí el compas Tabarini Saludando a todas las razas Que se están conectando Alcoma Virgilio Allá los amigos Allá de Houston, Texas Eso es el saludo grande Ahí estamos Por allá la raza de Medrindo Con un Juan Guanajuato El saludo grande De Tierra Lejanas Al compas José Llanos Al compas Gavino de Grete Y toda esa gente Del gusto Por la fiesta del Jaripeo Nos vemos próximamente Nos vemos próximamente A Michoacán Guzmán de Chicago Y Ninox Donde estuvimos trabajando En el Jaripeo pasado Allá mi compas Potosino Con el Jaripeo Con el Jaripeo Eso El compas Zamora Saludo grande Allá la cuadra Que a medio de Austin, Texas Sí señor La afición del Jaripeo Se hace presente A través de la transmisión El Jaripeo La raza de los fierros Esa raza conocedora Allá de los huesos Rincón de Tamayo ¡Vámonos! Mira Allá está el paisano De Rincón de Tamayo Allá de los locos Eso mero muchachos La raza de San Lucas Michoacán La raza de Tinguindín ¡Órale muchachos! Ya empieza a despertar La raza Estaban un poco apagados Pero bueno Ahí vamos A pasito Todavía nos quedan Varias jugadas Y gracias a Dios Agradeciéndole al Todopoderoso Que nos dejó llegar A estas tierras lejanas Allá está el compas Tabarín De los clubes de Jalisco Calzándose Ya les puede El viejo Allá están los amigos De Chicago El saludo María Enrique Que se está reportando Hace ocho días Por allá en aquellas tierras A mi compa Antonio Rodríguez Allá de la Rinconada ¡El saludo grande! Eso mero muchachos Ahí viene El saludo Para mi compa Saben Dice mi compa Michoacán Guzmán Allá el compa Pichardo El hombre de las monturas Allá del ranchito De la Unión Eso mero Ahí está la raza Reportándose Pura Toyán Jalisco Y que levante la mano Que no lo diviso ¡Órale! ¿Dónde anda por ahí Mi compa Che? No se vaya a quedar Dormido y desgraciado Por ahí Saludos por acá Los charros De la RL Justo enorme Trabajar por acá Con estos muchachos Ahí ya mi compa Mil León Nuevamente por acá Nos vemos Ya estuvimos trabajando Por allá con el amigo Marco Romo en Chicago Y hoy por acá Andamos nuevamente En tierras lejanas ¡Listo! Los campoteros Ahí la raza Reportándose el día de hoy A través de las redes sociales Eso Eso al compa Fide Al compa Eliazar Al compa Daniel Centeno ¡Vámonos! Al compa Arturo Redondo Al compa Bola ¡Vámonos! ¡Que se venga la monta! Ahí el saludo A mi compa Bola de San Lorenzo Porque la fiesta sigue Vamos a ver ¡Que se venga la monta! Ahí anda mi compa Abuelo el caporal Echándole la mano Al jefe Tabarín Hernández Vamos a ver Todo listo, preparado Ahí empieza a meterse Al peligro Tabarín Hernández ¡Listo a la monta! Ahí se va acomodando El hombre de Jalisco Atequiza Jalisco Lo vio nacer Y ahí están sus paisanos Al día de hoy Allá está el viejón Eso Brindándole todos los buenos vibras Gracias de antemano Público jaripellero 100% En los diferentes lugares De la República Mexicana Centro y Sudamérica Y ahí están los amigos de Querétaro ¡Horale paisanos! ¡No se me duerman! ¡Tómenle porque la casa pierde, muchachos! ¡Iremos a disfrutar de la fiesta del jaripeo! Y más si dejaron la mujer abandonada Allí en la casa ¡Ay, desgraciados, amargados! ¡Horale, muchachos! ¡Échale ganas! Esa es la fiesta brava del jaripeo Que se vive el día de hoy Con auténtico estilo ranchero En tierras Del estado de California En Rancho Los Palominos Está listo Tabarín Listo a la jugada, muchachos Aquí están los amigos Acompañándonos Échale, Rosales El saludo a la afición de Chicago y Linoise El domingo, ¿por dónde nos vamos? Salamos para las tierras de Banas, Texas ¡Horale! El jaripeo del adiós del compo Tabarín Donde lo despedimos En Escuelas de Plata ¡Horale! En Chicago y Linoise El día 5 por allá volvemos En otra jugada Con el compo Tabarín Allá se despide en Chicago y Linoise Eso, para el día 6 por allá Estará en Atequiza Jalisco El día 5 Lo despedimos en Chicago y Linoise Eso, pero Por acá andamos con los amigos De auténticos tiros racheros Los toros barranqueños de Jorge Ruiz Cuidado, cuidado, cuidado Que no se vaya la jugada Que no se vaya Mucha gente en el ruedo Ahí con cuidadito, muchachos El solecito no se hace esperar Gracias, amigos de la banda Y mucho cuidadito Mucha gente en el ruedo No se vayan a hacer bola, muchachos Y un saludo al caminador de los cuatros de Neucla Eso, muchachos El saludo grande, paisano Mi compa Corcho Un saludo grande, viejo Puro cotorreo No se vaya a enojar Entonces, sí ¿A qué quieres? Que nos mete una peleada Así como tal De granote igual que yo Listo, los capoteros Eso, ver Ahí está la raza brava del jalipero Ahí se viene la boca del jefe Tabarín Hernández Ahí al compa Leo González El junto tenga la compa Alberto Un saludo, Pepe Martínez Ahí está la raza La raza de Copándalo de Galiena, Michoacán Un saludo De parte de Michoacán, Guzmán A mi compa Pichardo Ahí está reportándose el día de hoy Josecito Aguilar Que ayer estuvo de manteles largos Allá del bendito Guanajuato Un saludo grande La fiesta sigue Ahí están trabajando los temporales El jefe Tabarín Listo y preparado para hacerle los honores Ahí se vive la fiesta mexicana A ver por ahí Falta una cornera Trae por ahí una liga Vamos muchachos ¿Lo vamos? ¿O no le montan así mero? ¿O lo acomodamos? A ver por ahí Se traen otra cornera Muchachos Se traen otra cornera Por favor Por ahí No hay que exponer al amigo Pero también sabemos que Son profesionales en este oficio Pero también Hay que cuidar la integridad De los amigos charros y guineces Ahí les encargo No sé si traen por ahí otra cornera O algo que le puedan poner por ahí Muchachos No queremos algún accidente Que el cuerno El cuerno El cuerno Era así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí acomodan los detalles, ahí está la jugada, los compañeros echándole la mano, la marina está lista para hacerle los honores. Ahora sí, que se venga la jugada, ahí está el tabarín, ahí peteando la escuela en cortito, agárrese viejo, agárrese, y no más, ahí está la levantada, vamos a ver Caputero, mucho cuidado, ahí anda el tabarín de Jalisco, amarrándose bonito, y ahí están los caputeros, buscándole la jugada al toro, dejen que trabajen los deletro, ahí están los caputeros, así se lucen el día de hoy, le van buscando la jugada al toro, un tabarín bien sentado, el toro no presenta hasta ahorita dificultad alguna, mucho cuidadito, sáquenlo, sáquenlo, vamos a ver que no se vaya a azotar, hay que sacarlo, hay que sacarlo, vamos a ver Caputeros, venga el cabezal, venga el cabezal Charrox, ahí le va, ahí le va, afuera, venga el cabezal Charrox, un buen cabezal, que no lo vaya a golpear en la orilla, que no lo vaya a golpear en la orilla, cuidado, 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 mucho cuidado Esteban, eso mero, eso se ve bonito, hay que asegurarle la bajada, ahí anda el jefe tabarín, vamos a ver, listo, a cruzarle la bajada, y ahí se baja con el aplauso de todos ustedes, eso mero muchachos, ahí está la diana de los amigos de la banda, y el aplauso del público 100% garipellero, Eso mero, gracias amigos de la banda, la verdad que una banda que está tocando también de lo mejor, pidiendo el compromiso, gracias por ahí a la gente que sigue la transmisión a través de las diferentes redes sociales, aquí estamos y seguimos en la jugada desde Tierras de California, con auténtico estilo ranchero, su compadre Miguel Sepúlveda los saluda, y vamos a ver por ahí que el toro se vaya a corraletas muchachos, el toro se va a corraletas, así es que nos quedan varias jugadas, mucho cuidadito, vámonos, ahí está, ahí está rindiendo el animal, ahí quedó la jugada muchachos, gracias a afición del garipo ranchero, que sigue la jugada. Y nos vamos hasta Jalisco, ya.